El asesino de la Tierra ¿Quién es aquí? ¿Asesina en serio? ¡Ah! Ella es una asesina Ella es Aquila Nuestra, ¿Aquí? Esta es la marea Hola, ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿La Tierra se descanse en la mano? ¿Qué pasa? ¿Aquí? Esto no es una cinta para los pescadores, no cortes nada. No cortes nada, no cortes nada, es una cinta para los pescadores, no cortes nada, es una cinta para los pescadores. No cortes nada, es una cinta para los pescadores.